Miren a continuación, esta estrella que usted puede ver brillando con color anaranjado esta noche es nada menos que Marte. Estas imágenes están grabadas hace pocos minutos, son de esta noche precisamente. Y vemos un brillo inusual que tiene una explicación, ya que hoy es el día de los últimos 15 años en que más cerca estamos de Marte. Una distancia de 57,6 millones de kilómetros, con lo que tardaríamos unos 40 días más o menos en llegar, poniendo como referencia la sonda New Horizons de la NASA. Una distancia, 40 días más o menos en llegar, si es que ponemos esa referencia. Bueno, una distancia que cambia obviamente a cada momento dependiendo de las órbitas de ambos planetas, que en promedio la distancia es de 228 millones de kilómetros, con lo que tardaríamos unos 5 meses y medio para llegar con esa misma sonda. Mientras que con la distancia mayor puede llegar a 401 millones de kilómetros, con lo que tardaríamos más o menos 9 meses, un poquito más, en llegar a Marte. ¿Cuándo estará Marte tan cerca nuevamente? Será el 11 de septiembre, tome nota, de 2035. Dentro de 17 años, cuando estaremos a una distancia de 56,9 millones de kilómetros. Un poco menos que la que tenemos hoy día. Un planeta que provoca fascinación y donde los últimos descubrimientos han reabierto la interrogante acerca de si será posible o no habitar en el futuro. Hace pocos días, el hallazgo de agua líquida bajo su superficie fue noticia mundial. Un mes antes, el descubrimiento de materia orgánica compleja hizo celebrar a los científicos que parecen estar cada vez más cerca de saber si hubo o no vida en Marte. Si hay vida fuera de la Tierra, cambiaría totalmente la biología que he estudiado. Estoy emocionado con las noticias sobre Marte. Pero es hoy cuando literalmente estamos más cerca del planeta rojo, ya que desde hace 15 años que la Tierra y Marte no estaban a una distancia tan próxima. Apenas a 57,6 millones de kilómetros que permitieron a los científicos del Observatorio Griffith de Los Ángeles admirar a simple vista un brillante punto en el cielo que puede decirnos mucho sobre Marte. Cuando la Tierra está por un lado y Marte por el otro, la distancia puede ser de más de 300 millones de kilómetros. Ahora estamos solo a 57 millones de kilómetros. Si la semana pasada gran parte del mundo se preparó para presenciar la luna de sangre, hoy fue el turno de brillar del planeta rojo. Un espectáculo que no se repetirá así de cerca hasta el año 2035. El ser humano ya fue a la luna y ahora toca poner colonias en la luna o en Marte, porque el espacio está ahí y tenemos que habitarlo. El astrónomo y premio nacional de ciencias exactas José Massa cree, al igual que otros científicos, que Marte será la próxima frontera del ser humano. Sin embargo, un estudio encargado por la NASA y publicado esta semana en Nature Astronomy concluye que no habría futuro para el hombre en ese planeta, incluso tratando de adaptarlo para los humanos. La idea de liberar los gases de efecto invernadero almacenados en las rocas y polos marcianos para que la atmósfera fuera más densa, el planeta se caliente y el agua líquida pueda permanecer en la superficie, no sería lo suficientemente factible. Yo creo que están equivocados, porque nadie piensa ir a colonizar Marte hoy día e instalarse al aire libre. La instalación en Marte es dentro de cuatro paredes, salvo que se quieran poner un traje espacial, un traje inflado con escafandra y que salgan a pasear. Ahora, recuperar el planeta para que tenga una atmósfera cotota y oxigenar esa atmósfera y poder tener líquido en la superficie, eso va a tomar 100 años o 200 años. Mientras los científicos siguen investigando y los expertos desarrollan las tecnologías necesarias para llegar al planeta rojo, nosotros podemos observar su vibrante y anaranjado resplandor en el cielo estrellado que seguirá siendo visible durante los próximos meses.